Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del Movimiento Juan XXIII. El día de hoy en Mitología Protestante quiero analizar algunos videos, me han llegado varias propuestas de que analice videos y los refute. Me pasaron este video, bueno, es un video de este señor donde trataba de probar infructuosamente, trató de buscar una cita donde dijera que los hermanos de Jesús eran hijos de María, no lo encontró, pero recopuñó todo el video. También se nota que desconoce de Biblia, aunque es evangélico de la vieja guardia, desconoce de Biblia, porque en la Biblia ustedes no van a encontrar apellidos. Los puridos no utilizaban apellidos, por lo menos hasta el siglo I. Muchos siglos después fue que en las sucesivas diásporas que empezaron a tomar apellidos, pero en el siglo I, en el tiempo bíblico y antes no utilizaban apellidos. Por tanto, era costumbre que el hijo de un varón tuviera un nombre distinto al de su papá, para evitar confusiones. Igual la mamá, la mamá se llamaba diferente a la hija, para evitar confusiones, que se confundieran los personajes, las personas. Entonces, él pasa de largo de una cita que dice que Jesús es hijo de María y de José el carpintero, y que sus hermanos son José. O sea, según esta lógica, entonces José, tuvo un hijo llamado José, lo cual es antirílico. El caso más cercano que tenemos fue cuando iban a bautizar a Juan el Bautista, vamos a mirar otra vez aquí. La familia quería anunciar, quería ponerle el nombre a Juan el Bautista, el mismo nombre de Zacarías, vamos a leerlo. El nacimiento de Juan el Bautista. Dice así, cuando se cumplió el tiempo, Isabel dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado su gran misericordia y se alegraron con ella. ¿A quién? Los vecinos y los parientes, los metiches. Según la Biblia, ahora lo vamos a ver, un segundo, bueno, vamos a ver que... Vamos a pasar un momento aquí a Mateo, que es el padre quien está encargado de darle el nombre al hijo. Aquí encontramos el capítulo de José, su esposa, de su esposo, perdón. Dice, después de tomar esta decisión, el ángel la iba a abandonar, ¿no? El ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Entonces, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados, ¿ok? Entonces, le pondrás por nombre Jesús, verás, ven, entonces el ángel le da una orden, que sea el papá adoptivo de Jesús y le ponga el nombre. Ahora vamos otra vez a Lucas, ¿sí? Y entonces vemos que estaban acá los metiches de los vecinos. Bueno, entonces, al octavo día fueron a circuncidar al niño que querían llamarlo Zacarías como su padre. Ojo, ¿quiénes? Los vecinos y los parientes. Pero su madre dijo, su madre dijo, no, se llamará Juan, porque así lo había dicho el ángel a Zacarías. Le dijeron, no hay nadie en tu familia que se llame de ese nombre. Ahora, ¿por qué querían ponerle Zacarías al hijo? Porque como el padre era mudo, era una vergüenza y ponerle a su hijo Zacarías era rescatarlo de esa vergüenza, ¿ya? Pero eso era decisión de los metiches, no de la familia, ni era orden del ángel, ¿ya? Se dirigieron entonces al padre, ojo, el que tiene la autoridad, y le preguntaron poseñas cómo quería que se llamara. Él pidió una tabla y le escribió, Juan es su nombre. Entonces, todos quedaron sorprendidos. De pronto recuperó el habla y comenzó a bendecir a Dios. Entonces, vemos cómo el padre toma la decisión de la autoridad y le pone a Juan, no Zacarías. Eso no le correspondía a los vecinos ni a los demás parientes, solo al papá. Entonces, esto era una realidad que este hermano evangélico estaba ignorando. Ahora, bueno, entonces esto era muy fácil de refutar. Y hoy me encontraba revisando videos, pues pensando en cuáles eran los próximos videos de mitología protestante que yo iba a hacer. Y alguien en YouTube, en uno de mis videos, del católico defiende tu fe, escribió, a ver si esto es cierto, si defienden su fe. Y mandó el link de este video, este señor, otra vez, que supuestamente se llama maestro en griego, o clases de griego, no sé. Entonces, vamos a analizar, porque se viene con toda el señor, vamos a analizar si lo que él dice es cierto o son doctrinas de hombres. Muy bien, él está bravo, sí, porque supuestamente Luis Toro salió a decir que el evangelio protestante era falso. Y él sale supuestamente a desmentir. Vamos a ver si es cierto lo que él dice. Escuchen. Bueno, hay un poquito de lluvia, quizás no se va a escuchar muy bien, pero quiero hacer este video, continuando con el tema, el tema que traigo ahorita con respecto a este sacerdote católico, que es un hombre que, pues evidentemente, está enfrentando las redes con sus energías, y bueno, ya las conocemos, las energías católicas romanas. Yo quiero que escuchemos en unos tres minutos, ininterrumpidos, donde este cura dice que, hablando sobre los católicos que han salido de su grupo religioso, y hablando de que han abandonado el verdadero evangelio, le da risa. Como pueden ver, tiene todo menos risa, está bravísimo, porque se le ha reputado su evangelio. Voy a omitir la parte de los tres minutos del padre Toro, porque mi objetivo no es salir a hablar de lo que dijo, no dijo el padre Toro. Pero ustedes ya saben, él salió a comprobar que los supuestos hermanos de Jesús no eran hijos de María, sino de otras personas. Entonces, bueno, en fin. Pero ya, y en este video se pone más bravo, porque dice que todos los que se salieron del evangelio de Cristo, que terminan el protestantismo, pues apostataron de su fe, lo cual es totalmente bíblico. La Biblia enseña, y se los voy a mostrar. Muy bien, como pueden ver, Primera de Juan, Primera de Juan 2.9 dice, salieron de entre nosotros, ojo, ojo. Primera de Juan 2.18. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, han surgido muchos anticristos, muchos. Esta es la prueba de que ha llegado la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero así ha quedado claro, que no todos son de los nuestros. Ustedes, en cambio, tienen espíritus que vienen de Dios, y lo saben todo. Entonces vemos como, aunque nuestro amigo se moleste, es bíblico, que los que abandonan la iglesia de Cristo, son herejes. Son herejes, lo dice el apóstol Juan. Yo no tengo nada que inventarles totalmente vivo. ¿Qué es el sacerdote que le llame a eso el Evangelio? Vamos a ver a lo que él le llama Evangelio. ¿Qué es lo que él entiende por Evangelio? Una serie de ritus, una serie de prácticas puramente religiosas, litúrgicas, mecánicas. Claro, porque cuando Jesucristo le enseñó a los apóstoles en la última cena, como debía ser la Eucaristía, él dice, tienen que hacerlo así, así, de esta manera, no dice de otra forma. Cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, dice, cuando oren, háganlo así, no dice de otra forma. El problema es que en el protestantismo todos los cultos son distintos. Y esto que, este debe ser un evangélico de tercera generación, porque hay de primera generación, que serán los luteranos, de segunda generación, que son los burleyanos. Este debe ser de la tendencia norteamericana, igual que la que yo salí, por lo que he escuchado de su discurso. Ahora, vamos a seguir hablando, mirando un poquito lo que él dice, cuál es su verdadero Evangelio y cómo él desprecia el Evangelio bíblico. Ah, recuerden, en los cultos evangélicos, de hoy en día, todo eso es una locura. Todos se tiran, se pisan, se pegan, se gritan, aúllan, gimen. Bueno, eso es un circo. Y eso, esto es lo que él rescata. Él dice, es que la iglesia de la Biblia era así, todo era una locura. No había rito, no había liturgia. Falso. O sea, lea Primera de Corintios, capítulo 12. Sí, capítulo 11 también. Lea lo. Lea lo que nos enseña Pablo de cómo celebrar la Eucaristía. Lea lo. Entonces, él cree que todo debe ser inventado, una lógica nueva, siempre espíritus nuevos, cosas cada vez más locas. Esto es lo que él exalta. Pero vamos a seguir. Son prácticamente los cultos o las ceremonias católicas romanas, que todo es una pura pantomima, ¿no? Y que el espiritual no tiene nada y que simplemente, pues, son... Dice que espiritual no tiene nada, pero Jesús, Pablo, los apóstoles lo enseñaron. Entonces, pues, y él le llama a eso pantomima. Bueno, que nos muestren la Biblia donde todas esas griterías, esas locuras y tirarse al piso y cobrar diezmo y saltar y brincar y llorar y todo ese tipo de cosas la hacían los apóstoles cuando se reunían en la fracción del pan. Que nos muestre eso. Puros, pura simbología, ¿no? Y ello, pura liturgia, cuando no hay un verdadero contenido cristiano. No tiene liturgia y la Biblia es litúrgica. Miren, lean Levítico, lean Números, lean los textos de la Eucaristía, Juan 6, es litúrgica. Yo no sé dónde él saca que todo era una anarquía. He sido de esta manera porque, bueno, es simplemente chocante la inteligencia que el conocimiento de un hijo, lo que este tipo se atreve a decir. Escuchemos a continuación. Bueno, vamos a saltar lo que dice el padre. Bueno, notemos que todo lo que dijo, nunca dijo usted que era cristiano. Usted era monja, usted era monaguillo, usted se confesaba con el padre, usted, ahora más adelante creo que también lo menciona, usted tomaba el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, usted rezaba el rosario. Bueno, eso es el evangelio, la Biblia habla de que eso es el evangelio y vamos a demostrárselo a nuestro amigo. Pero, él dice que el verdadero evangelio es el que él tiene, que nosotros no somos cristianos sino católicos. ¿De dónde viene este cuento? Bueno, yo les cuento. Hay una organización a nivel mundial que nació a principios del siglo XX, que se llama, se los voy a mostrar para que ustedes mismos lo vean con sus propios ojos, el Consejo Mundial de Iglesias. Para los que no saben qué es el Consejo Mundial de Iglesias, es una organización protestante que alberga todas las denominaciones protestantes y todos los pastores. Resulta que este Consejo Mundial de Iglesias tiene distintas reuniones o con, entre comillas, concilios, porque pues entre distintas doctrinas protestantes no se pueden conciliar doctrina. Más bien como que tratan de ver cómo le ponen el pie a la Iglesia Católica. Es como la función. Todas las iglesias, excepto la católica, pertenecen a este Consejo Mundial de Iglesias. Ese es un movimiento netamente ecumenista. Resulta que a principios de los 70 ellos comenzaron una técnica, porque se les llamaba protestantes, y ellos mismos se los llamaban protestantes, e inventaron una reunión panamericana. Después les hemos puesto esa información de la reunión panamericana que sostuvieron. Creo que es aquí. Fue aquí donde se determinó que se tenía que quitar el título de cristiano a los católicos y ellos apoderarse del título cristiano, ¿ok? Y dejándonos solo a nosotros como católicos. Ahora que saben que católicos no es un nombre, sino es un calificativo, ¿sí? Ahora quieren también robarnos el católico. Pero bueno, el hecho es que esta gente hizo una estrategia muy conocida, ¿sí? Para podernos arrebatar el título de cristianos, ellos quitarse el de protestantes y ponerse el de cristianos. Era una táctica muy sencilla. A mí me la enseñaron, yo la aprendí desde niño, porque en mi colegio había un niño protestante. Y entonces él llegó un buen día y dije, miren lo que me enseñó el pastor. Hola, usted, mucho gusto, ¿usted es católico o es cristiano? Entonces, pues en esa época, en los ochentas, me decía, pues que es lo mismo. ¿Cómo así que católicos? Es lo mismo. Entonces le dicen, no, miren, es que la Biblia no habla de católicos, no habla de iglesia católica, habla de nosotros los cristianos. Mira, aquí dice cristianos. La Biblia no habla de católicos, nosotros somos los cristianos. Ustedes son los católicos. Eso es un truco muy fácil. La gente ingenuamente se dejó caer y cayó en ese truco. Y por eso hoy muchos, hoy en día, protestantes se hacen llamar cristianos. Pero no era así, ellos se hacían llamar protestantes. Y la historia de la humanidad, ustedes miran, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, hasta el XXI se ha llamado cristianos a los católicos. Y a los ortodoxos, que son católicos también. Pero el resto, esto es nuevo, esto es a partir de 1980 que se deben llamar cristianos. Y es por esto, les voy a mostrar un poquito más de aquí el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Qué es el Consejo Mundial de Iglesias? El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y procuran responder juntas a su vocación común para la gloria del Dios único, bla, bla, bla. Es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible en una sola fe. O sea, todos los protestantes, ¿no? Háganme el favor. Y a una sola comunión eucarística, expresada en el culto y la vida en común en Cristo, que trata de avanzar, ta, ta, ta. El Consejo Mundial de Iglesias agrupa iglesias de nominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios de todo el mundo, que representan más de 560 millones de cristianos, incluidas la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias americanas, bautistas, luteranas, metodistas, reformadas, así como muchas iglesias unidas, independientes, o sea, adventistas del séptimo día, mormones, testigos de Jehová, todos ellos están unidos ahí. Si bien la mayoría de las iglesias fundadoras del Consejo Mundial de Iglesias eran europeas y norteamericanas, ojo, acá nos dicen, estas iglesias nació en Europa y en Norteamérica, ojo, muy claro lo dicen. Hoy la mayor parte está en África, Asia y el Caribe, América Latina, Oriente Medio y el Pacífico. O sea, que se ha visto que ellos han logrado sus objetivos, invadir con los errores del protestantismo todos estos continentes. Ahora, dice que actualmente cuenta con 350 iglesias miembros, bueno, son iglesias o, bueno, macro denominaciones. Bueno, es uno de los logros de este movimiento fue habernos quitado el título de cristianos. Vamos a mirar qué nos dice la Wikipedia. Ok, fue fundada el 23 de agosto de 1948. El Consejo Mundial de Iglesias, en inglés World Council of Churches, es la principal organización y comunica cristiana, entre comillas, internacional. fue fundado por 147 iglesias el 23 de agosto de 1948 en ámsterdam ustedes saben que en amsterdam es la ciudad mundial de la capital mundial de la pornografía del consumo de drogas por si no lo sabían allá la prostitución y el consumo de drogas es legal su sede está en ginebra suiza y él están afiliadas 348 iglesias y denominaciones con cerca de 600 millones de cristianos en más de 120 países entonces ahí está la estructura en esta en negro y kenia si donde dice este fue la reunión ecuménica en 1935 el tema jesucristo libera y une ahí fue donde se planteó cómo liberarse del dominio católico para buscar estrategias para expandir todas estas estas doctrinas y estas cosas protestantes aquí vemos algunas de las iglesias que participan o grupos macro grupos no muy bien entonces este es el consejo mundial de iglesias para que ustedes conozcan y comiencen a abrir los ojos comiencen a abrir los ojos ok bueno aquí es donde yo les dije que se narraba algo de lo de la reunión panamericana pero bueno esto no voy a tener tiempo de hablarles y esto ya viene ahorita no se afane vamos aquí a pasar con nuestro amigo y es todo lo contrario todo lo contrario él está asombrado si él está asombrado porque él es un católico romano de la iglesia de roma recuerden la carta a los romanos hay que preguntarle a este señor en qué parte de la biblia dice que los discípulos de cristo eran evangélicos donde dice que había evangélicos o en qué parte de la iglesia de la biblia dice iglesia evangélica o la trama y cuál de las tres la de la primera generación la de la segunda generación o la de la tercera generación que no lo muestre pero con biblia que se siente asustado porque la gente abandona la iglesia católica romana será que no les ha preguntado a la gente que llevó la iglesia católica por millones por millones me atrevo a decir que un 90 a 95 por ciento de las personas que están dentro de las iglesias cristianas hablemos específicamente las iglesias cristianas evangélicas fueron católicos claro claro eso sí es cierto muchos de ellos fueron católicos y vimos el porqué bíblicamente de eso no dice primera de juan 2 19 salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros porque si hubieran sido de los nuestros habían permanecido con nosotros pero así ha quedado claro que no todos son de los nuestros ellos no son de los nuestros o por lo menos no practicantes muchos de ellos que estuvieron ahí por quién salieron vaya ni les preguntan no practicantes porque yo nunca fui católico nosotros nunca fue católico y se supone que opina y conoce la iglesia católica absurdo decíamos a la iglesia católica no decimos en el evangelio yo me convertí a los 18 años así que le convertí al señor como usualmente lo decimos acepté al señor jesucristo en mi corazón ya son 41 años en el evangelio bueno ya que habla de evangelio me gustaría que me mostrara con biblia tres citas bíblicas donde jesús y los apóstoles pusieran a los nuevos hacer esa oración de recibir a cristo en el corazón me gustaría porque lo que enseña la biblia es que los que se convertían inmediatamente se bautizaban quién sabe bueno en fin casi 41 años en el evangelio de manera que entonces este no somos de los pocos de los que no salimos de ahí entonces porque esas sombras que padre todo o padre no pura pura sacerdote todo de que está sorprendido porque un católico salga no lo que podría sorprender claro no es de sorprender porque así lo dice juan que en los últimos tiempos se pasarán estas cosas y está sucediendo segundo es que un cristiano evangélico salga y salga de la iglesia católica que eso es una muerte de obispo pero eso es algo así sobre casanoa este mentiroso casanoa entre fernando que dice que fue evangélico y predicador y que no sé cuánto y un catapador creo que fue ahí y viene hablando paja porque esto es un pavoso nada más un mentiroso que nunca fue nada bueno el asunto es que nos está tomando y es que eso es lo que más lo que más este indigna digamos de que tomen la palabra de dios para aplicar a ellos a ellos se apropian claro la palabra de dios la tomamos para aplicarlo a nosotros o sea yo le quiero recordar a nuestro amigo que en 1826 la biblia de ellos nació y la biblia de 66 libros y no es que haya nacido la biblia de ellos simplemente con una biblia católica le recortaron 7 libros era 73 el número de dios 7 de que es 3 veces 7 7 7 7 y le quitaron 7 libros y quedó en 66 libros en el año 1826 si no vaya y busque es la reina valera 1826 que fue el año en que le quitaron los deutero canónicos ok entonces pues como no la vamos a aplicar si la primera biblia cristiana que nació fue la de la iglesia católica en el año 392 ok después de cristo ok y tiene 73 libros aquí tengo tengo la prueba de usted ya lo han visto no está la reina valera si la edición siglo de oro conmemorativa de la reforma y todas estas cosas y viene con los 73 libros completos como venía originalmente sin cuentos sin cuentos sin invenciones vean mirenlos 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 los libros que deutero canónicos libros deutero canónicos los ven entonces como no vamos a aplicar la palabra de nosotros si nosotros vemos los los que compilamos los que depuramos los que sacamos los evangelios apócrifos los hechos de los apóstoles apócrifos las cartas apostólicas apócrifas sacamos los apocalipsis apócrifos de la biblia pues que no le gustó entonces que se consiga otra biblia que se haga una biblia con los apócrifos de todo el nuevo testamento que son como sesenta y pico ochenta y pico bueno sigamos ese versículo esos que están saliendo así con este hereje de toro son los que eran católicos que se fueron a una celta si así es no 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 te dicen que eran católicos romanos o sea es que la palabra católico no es el nombre de una denominación como los evangélicos recuerden que ellos se ponen nombres sacados de la biblia ¿no? o medios sacados de la biblia pentecostales por el día de pentecostés evangélicos por el evangelio pero la biblia no habla de pentecostales ni evangélicos ni de mormones ni de testigos de jehová ni de no 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 habla de nosotros los cristianos los de roma en este caso ¿no? que somos universales católicos universales a todas las gentes a todas las naciones con el evangelio completo y la doctrina completa ¿dónde dicen esos cristianos que están saliendo de ahí al judaísmo seducidos por el judaísmo eran católicos ¿de dónde ustedes inventan eso? no hay iglesia católica no hay iglesia católica bueno le llama judaísmo a estas sectas nuevas que salieron a partir de 1985 los judíos mesiánicos los israelitas mesiánicos todas estas sectas ellos le llaman que son gente que se ha salido de la iglesia católica y han vuelto al judaísmo eso no es judaísmo eso es protestante protestantismo disfrazado de judaísmo la iglesia primitiva dista muchísimo de la iglesia católica mire no se parece absolutamente en nada según él que vamos a escuchar los chupacitos vamos a que el agua nos deja hoy vamos a que el agua nos deja hoy me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a quien que según la gracia de Cristo los llanó y se pase como no va a sorprender va a sorprender pero de buena forma tiene que una persona que está en una iglesia católica que toma guarda que es un adulto que vive una vida desordenada porque pregúntale pregúntale a los miles y millones de personas que saben de la iglesia católica quien era que gana la brujería bueno esto también es una ignorancia cultural les recuerdo que los primeros evangélicos que son los luteranos fueron fundados en Alemania y Alemania es el país 100% protestante 100% evangélico pues no mentiras 98% luterano hay como un 0.5% de católicos sin pared de contar pero el país el mayor país protestante o la cuna el protestantismo es el mayor productor de cerveza del mundo entonces es lo que lo que no entiende es que son cuestiones culturales no cuestiones de fe miren Estados Unidos hace 100 años hace 50 años era un país evangélico era un país evangélico y que pasó o sea que los evangélicos están en las cárceles están en las drogas los evangélicos de ese país los evangélicos de ese país son borrachos beben lo mismo que en Alemania los luteranos alemanes son los mayores bebedores de cerveza en el mundo entonces no tiene que ver algo con la fe sino con la cultura de cada región esto es algo que este señor no entiende y que valía la pena que él se consiguiera un pasaje para ir a Alemania o para ir a Amsterdam a todas esas cunas del protestantismo a vivir a ver como le va recuerden que Amsterdam país protestante si digo Holanda es país protestante y Amsterdam es una de sus ciudades Amsterdam es la capital mundial del sexo de la droga y de la pornografía y es un país un país protestante pero claro por supuesto y ni hablemos de Estados Unidos que cada día nacen nuevas denominaciones protestantes es la cuna del protestantismo moderno todos los días salen nuevas denominaciones o hay gente honorable mi gente gente buena yo no voy a hablar del asunto moral de muchas personas no me van a interpretar estoy diciendo que toda esta gente que salió de ahí y tuvo un cambio que nunca lo encontró la iglesia católica salieron ahí ¿por qué? porque sus vidas eran un desastre claro igual que los evangélicos en Alemania en Estados Unidos y en Holanda en Amsterdam igual su vida son un desastre y son evangélicos son protestantes estoy hablando de la parte evangélica que le corresponde allá cada uno cada grupo y nada lo que tenga que decir ahí estamos hablando de la parte evangélica que le corresponde que vaya y le predique eso a los alemanes y a los gringos y a todos los protestantes pero en el caso de la experiencia evangélica en un altísimo porcentaje no sé si decir un 95 quizás más salieron de la iglesia católica ¿por qué salieron? la gran pregunta eso sí es cierto el 95% de las de las personas que están en estas sectas evangélicos pentecostales testigos de Jehová mormones niños del amor para sufrir todo eso viene de ahí viene de ahí viene de ellos ok son una sola cosa pero a la hora del té ellos dicen no es que los que se convirtieron buenos son los evangélicos los que se convirtieron en otras denominaciones no muy subjetivos que salieron no no fue porque fueron engañados sino porque se dieron cuenta de lo que es la iglesia católica este a ver si no fue porque fueron engañados entonces ¿por qué no están todos en otra una sola iglesia? no están desperdigados en miles de denominaciones de hecho él pertenece a una a una denominación fundada por por Billy Graham en carpas de circo ¿sí? porque fueron los evangélicos de la tercera generación se fundaron en carpas de circo por todo Estados Unidos en 1948 entonces por eso y antes o sea ustedes eh busquen los libros de historia cuando los españoles y los ingleses llegaron a América en qué parte dice que hubo protestantes o evangélicos no eso no parecía eso no existía eso llegó mucho después un invento solo había católicos que somos los verdaderos cristianos no había más ese señor lo está aquí escribiendo claramente ustedes dejaron de amar a María ustedes dejaron de adorar a María no dejar de adorar a María no eso no lo dijo el padre ok nosotros no adoramos a María problema es que ellos no entienden y hay que enseñarle yo le voy a enseñar con griego después porque lo voy a invitar a un debate en griego con griego la diferencia entre entre veneración adoración todo eso lo voy a hacer con vida bueno sigamos ustedes dejaron de confesarse ahora más adelante lo voy a decir ustedes dejaron la confesión dejaron el ministerio de la reconciliación que Pablo nos dice en segunda de Corintios que lo tienen los apóstoles y que él les pide o sea que es como si Dios hablara por medio de ellos y que le pedía a los creyentes que se reconciliaran con Dios bueno él no cree en eso él no le cree a Pablo no le cree a Jesús cuando sopló sobre los apóstoles y dijo a quienes perdónen no es fecable que hayan perdonados y a quienes se les retengan le quedan retenidos ustedes dejaron de rezar el rosario pero es que donde bendito está eso de rezar el rosario bueno donde está esa interpretación a ver el rosario todos los ministerios están compuestos por pasajes bíblicos de la vida de Jesús ok el Padre Nuestro está en Mateo 6 que es parte del rosario el Ave María está en Lucas 1 gran parte de la Ave María está en Lucas 1 entonces no sé que él dice que no está en la Biblia pero es completamente bíblico el rosario ustedes miran los misterios gozosos doloros todos son sacados de la Biblia ahora miremos un poquito la triste realidad a ver los primeros evangélicos de los luteranos ustedes están viendo sí los primeros evangélicos de los luteranos rezan el rosario el rosario luterano el rosario evangélico ok miren aquí está todo miren el Padre Nuestro el Ave María Pretrento todo el Creador Apostólico la Invocación vean vean evangélico ¿no? ¿cómo rezar al rosario luterano? vean 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 el fundador de los evangélicos vean 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 rosario luterano es que es que la ignorancia de ellos es tan grande que hasta me provoca mandarlo a rezar unos rosarios luteranos a ver si despierta bueno sigamos por acá que la hostia es el cuerpo de Cristo literalmente y me llama la atención siempre me ha llamado la atención de los católicos que es sangre y y cuerpo cuerpo y sangre y bueno se utilizan los elementos del pan y el vino pero el vino nunca lo toman los felices si será que viene concentrado la galletita lo que se llama la hostia que no hay que masticar ahí sin que hay que que se deshaga se deshaga bueno sobre este cuento que ellos echan lo primero que hay que entender es que el culal pues el pan bueno la hostia consagrada ya deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo que contiene el cuerpo el cuerpo lo contiene todo ya por eso se puede comulgar bajo una de las dos especies de hecho las personas que son celíacas o sea eh a alérgicas al trigo de la hostia si del que compone la hostia y que no quieren arriesgarse comulgando con la hostia pues le dicen al sacerdote y el sacerdote les da la comunión con el vino no hay ningún problema ahora el problema si es de donde sacan ellos que eh primero el término santa cena que eso no existe en la biblia eso sale en el libro de mormón yo ya los he mostrado en otros videos lo que ellos hacen se llama santa cena sale el libro de mormón no de la biblia lo otro es que en que parte de la biblia dice que se podía hacer con galletas saladas con coca cola con con este kuley de de uva o ese tipo de cosas la biblia habla de pan y vino pan sin fermentar pan sin levadura y de vino entonces porque no lo hacen como jesús lo mandó si para que para que le dicen señor señor si no hacen lo que les pide en fin el rosario ese montón de cuencas como unos collares que empiezan a rezar el ave maría y el padre nuestro y esas repeticiones vanas repeticiones nada más todo lo que ese es el evangelio que ustedes tienen con razón la gente se va hombre hay que ir a esos lugares está muerto ahí no hay espíritu santo ahí no hay nada ok vamos al cuento de las vanas repeticiones se nota que este señor tiene su fundamental su fe en la biblia reina valera 1960 cierto vamos a buscar la cita a la que él se refiere que está en mateo capítulo 6 y donde habla el padre nuestro que es curioso que ahí Jesús nos dice que hay que orar así pero vamos a mirarlo por aquí vosotros oraréis así lo dice la biblia de él entonces ahí nos llama a las repeticiones ahora vamos a ver de donde nace esto vamos a mirarlo las vanas repeticiones bien y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos ahorita vamos a mirar esto pero vamos a ir al 5 dice y cuando ores no seas como los hipócritas como oran los hipócritas pongan atención porque aman el orar de pie en las sinagogas o sea estar de pie en los cultos alzando los brazos y en las esquinas de las calles gritando Jesús te ama no sé qué para ser visto para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa o sea esta gente lo que busca es ser visto por los hombres y no por Dios los que oran de pie en sus cultos en sus sinagogas porque son judaizantes miren pero ahora entonces pasemos a lo que él alega dice el versículo 7 cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los gentiles esto es solo a partir de la reina valera 1960 la alteración que metieron por meterle pedazos de la biblia King James en inglés a esto traducido al español entonces vamos a mirar como lo dice la biblia reina valera la reina valera a gómez la gómez es la misma la misma cosa vamos a ir a la vieja reina valera y orando orando no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos o sea no se alarguen en las oraciones no hagan oraciones largas que piensan que por su palabrería serán oídos vamos a leerlo en la biblia católica y al orar no hablen mucho como lo hacen los paganos creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablar entonces si ustedes ven aquí no habla de vanas repeticiones es una alteración de la reina valera 1960 en adelante que le metieron pues para atacar las repeticiones en la biblia pero vamos como esto no es suficiente vamos a buscar para que ustedes mismos vean que Jesús hacía repeticiones en la reina valera dice y dejándolo se fue de nuevo Jesús y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras dice dice la reina valera 1960 o sea estaba repitiendo y acá dice los dejó y se fue orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras y vamos a ver no solo ahí se repiten vamos a ver muy bien vamos a apocalipsis 4 y lo vamos a leer primero la reina valera dice y los cuatro seres vivientes los cuatro seres vivientes son los evangelistas no Mateo Marcos Lucas y Juan los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo santo es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir o sea no cesaban de repetir todo el tiempo santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir vamos a hablarlo en una biblia católica los cuatro vivientes tenían cada uno seis alas están llenos de ojos alrededor y por dentro y repiten sin descanso día y noche ojo repiten sin descanso día y noche santo 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 o sea tres veces santo la trinidad señor dios todopoderoso aquel que era que es y que ha de venir entonces ustedes pueden ver aquí que las repeticiones son bíblicas pero este señor dice que no que lo bíblico lo in es la locura es la improvisación que todos se tiren al piso que hagan bueno en fin vamos a seguir entonces mirando bueno sobre el asunto del celibato verdad que usted que era monja ya que bueno que mejor se casara mejor antes de estar practicando algunos tipos de cosillas que hacen a veces por ahí bueno él habla de que las monjas deberían casarse bueno ok vamos a mirar que dice la biblia permítanme un segundito vamos a solo la biblia no las monjas deberían casarse según él vamos a mirar que la doncella que la doncella se preocupa por las cosas del señor la mujer no casada se preocupa por las cosas del señor de ser santa en el cuerpo y en el espíritu dice 1 Corintios 11 6 el mismo Pablo por tanto por tanto si la mujer no se cubre no se cubre la cabeza que se corte el pelo y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse que se cubra miren 1 Timoteo 2 11 el mismo Pablo dice la mujer oiga instrucción en silencio y con toda su misión ahí tenemos a la monja la mujer no casada que se preocupa de las cosas del señor de ser santa en el cuerpo y en el espíritu ahora vemos la pastora protestante en la biblia el mismo Pablo 1 Corintios 7 34 la misma cita pero la parte B la casada se preocupa de las cosas del mundo de como agradar a su marido o sea a su marido no las cosas de Dios las cosas del mundo y a su marido 1 Corintios 11 5 aquí está la 11 6 la 11 5 toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza es como si la tuviera rapada vean la mujer en el púlpito vean rapada con la cabeza descubierta ok ahora vamos a 1 Timoteo la misma si pero un versículo después 1 Timoteo 2 2 no permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre que se mantenga en silencio bueno pues ahí están los deseos de nuestro amigo frente a las verdades de la Biblia vamos a seguir otro poquito aquí con nuestro amigo el maestro Diego que ese sacerdote se convierta al señor y que se case y que haga una vida y que tenga familia y no esté violando niños ni esté con sus homosexualidades vos esto es tesado yo sé que esto es tesado esto es duro pero lo estoy diciendo porque esa es la pura realidad porque se van se van por estas razones ah si vamos a mirar otra vez vamos a volver aquí es que aquí hay mucho material para sacar vamos a mirar ustedes mismos lo van a comprobar mira YouTube de modo que todos Nason Joaquín en este el de la luz del mundo está en la cárcel por violador miren miren todos los casos de pastores evangélicos de violaciones pastor saca demonios a través del semen pastor mata a su esposa y viola a su hijastra y la embaraza ok maldito pastor violador pastor Álvaro Gómez pastor saca demonios a través del semen segunda parte otro otro pastor cristiano cochinote bueno pastor Álvaro Gámez llenando a las cristianas con el espíritu santo aquí es donde las pone en cuatro y supuestamente las llena el espíritu santo muy bien muy bien pastor violador violó mató a niña de 12 años en Colombia niño acusa a pastores evangélicos de abusar de él pero los feligreses lo apoyan pastor evangélico aparece en un vídeo acariciando una mujer pastor evangélico viola y embaraza menor bueno y aquí podría estar todo el día ¿no? todo el día sin cansarme sin cansarme porque lo que hay es noticias de pastores violadores ahora vamos a ver pastores homosexuales se casa entonces aquí quieren vean primera iglesia cristiana homosexuales en Brasil casamiento de pastores evangélicos cristianos vean pastores gay dirigen la iglesia en Brasil unión de profeta gay un pastor evangélico de 60 años se casó con una niñita de 12 y lo que dice dejó a todos indignados no imagínense esposa de un pastor homosexual bueno también tengo para todo el día sin cansarme entonces si él dice que esas son las razones por las cuales la gente se sale de la iglesia de Cristo y va a terminar en el protestantismo pues yo creo que no tiene mucho fundamento que digamos se van por razones ya a otra cosa cuando él dice que no hay que confesarle con un tipo cura que es igual o peor de pecador que uno bueno ese mismo argumento es el que yo podría dar sobre un médico para que voy al médico si los médicos también se enferman y mueren ese no es el asunto o sea si los médicos se enferman y también mueren pero eso no les quitan la autoridad para sanar lo mismo que eso no le quitan la autoridad al sacerdote para perdonar o administrarle perdón de pecados en el ministerio de la reconciliación eso no depende de la persona depende de Dios que utiliza a la persona como instrumento ok entonces que venga otro con ese cuento son es de vida con tu dedos de una decisión de salir de un lugar donde aquí aquello está muerto 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 y bueno no vayamos largo porque si él me dice a mí que este es el otro evangelio el otro evangelio es aquel otro el de las sectas pero el de nosotros es el auténtico evangelio que es esto que usted le ofrece entonces cuando usted habla aquí de arrepentimiento señor cuando usted habla aquí de justificación cuando habla en confesarse hablamos del arrepentimiento cuando usted de santificación también hablamos de santificación de justificación de arrepentimiento todo eso lo ha hablado en varios videos muchísimos incluso el mismo ha sacado videos denunciando a los a los sacerdotes homosexuales lo ha hecho entonces pues este tipo como que nunca ha escuchado nada del padre Luis Toro y se pone a criticar usted habló de salvación que es el tema más importante también la iglesia en la iglesia hay salvación también lo ha enseñado el padre Toro donde dice el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia y que él es el salvador de su cuerpo o sea de la iglesia entonces en fin importante ah no no si usted deja de ser catecúmeno de llevar un cursillo por ahí si usted deja asistir a las misas todos los días a las misas entra y sale igual nada más eso es falso eso no le consta mentiras lo que podemos probar es como que lo demostré en youtube que entran y salen igual porque es que los que fundan esas iglesias la mayoría son lobos y simplemente predican sus propias concursicencias sus propios pecados y la gente que se ve atraída esos pecados van allá a esas iglesias porque les parece que el pastor les está justificando su pecado de una manera maravillosa entonces prefieren esos evangelios por eso se dan de la iglesia de Cristo de acuerdo no hay enseñanza de justificación no pueden enseñar eso porque eso no es doctrina católica romana hay que darles una lección sobre justificación acuerdo que nosotros estamos en los romanos en la carta a los romanos donde están los evangélicos cuando viene a usted el sello del espíritu que están sellados por el espíritu santo que hay seguridad de salvación en la confirmación estamos sellados y en el bautismo por el espíritu santo y eso lo enseñamos siempre se nota y él dice que nunca ha sido católico pero critica y se nota que no conoce esas son las buenas noticias no, no las buenas noticias no es que usted va a deshacer una una hostia en su boca no, no es una hostia es el cuerpo de Cristo Jesús dijo en Juan capítulo 6 el que come mi carne y bebe mi sangre yo le daré vida eterna entonces si comer su cuerpo y beber su sangre es simbólico entonces que nos dará la vida eterna también es simbólico para él absurdo no en fin sigamos el ministerio de la reconciliación ya lo hemos visto en varios videos hay citas bíblicas por montones de Santiago de Pablo de los evangelios de Juan en primera de Juan en el evangelio de Juan etc el cuento de la confesión con un tipo más podrido que uno mismo el cuento del médico yo no voy al médico porque los médicos también se enferman y mueren eso no tiene sentido además si hablamos de podridos pues ya ya vimos en YouTube quienes están más podridos no, no de ninguna manera esas no son buenas noticias abrazar un celibato sea de monja o sea de padre claro Jesús fue célibe la mayoría de los profetas fue célibe si acaso creo que fue o sea que Dios lo mandó a casarse con una prostituta para demostrar la infidelidad de Israel pero el resto todos eran profetas célibes Jesús fue célibe Pablo fue célibe Pedro era viudo entonces después de que su esposa murió mantuvo el celibato no sé entonces a qué se está refiriendo vivir por obras vivir por obras de caridad a él le parece que es malo vivir por obras de caridad vamos a mirar la biblia otra vez ok vamos a ir a los evangelios será que utilizamos la reina valera vamos a ver muy bien que vivimos de las obras vamos a ver que nos enseña Jesucristo porque tuve hambre y me diste de comer tuve ese ah bueno dice entonces el reino o sea Jesús dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo ¿por qué? porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos los católicos le responderán diciendo señor ¿cuándo te vimos ambiente y te sustentamos sucediendo y querimos beber? ¿cuándo te vimos forasteros o te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿o cuándo te vimos enfermo en la cárcel o vinimos a ti? y respondió el rey les dirá de cierto y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que cuando lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis entonces también ojo esto lo dice Jesús en la reina Valera 1960 para que no haya excusa por sus buenas obras que les dijo venir benditos de mi padre heredada del reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo bueno él habla de la justificación solo por la fe no todo algo que que él es un poquito hipercalvinista pero vamos a mirar que él sigue diciendo a los hipercalvinistas a los que creen la justificación solo por la fe que les dice el señor entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles salvos siempre salvos porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve de nudo y no me cubristeis enfermo en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán señor cuando te vimos ambiente sediento forastero de nudo enfermo en la cárcel no te vimos entonces le responderá de cierto digo que cuando lo hicisteis con nuestros más pequeños tampoco a mí me lo hicisteis e irán estos a dónde salvos siempre salvos al castigo eterno y los justos o sea los que hicieron las buenas obras a dónde a la vida eterna ok sigamos más sigamos avanzando con el profesor de griego ese 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 sí es otro evangelio el sacerdote listoro ese sí no 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 es lo otro no es lo otro no es lo otro por eso le digo pregúnteme a las personas que salen del catolicismo por qué salieron del catolicismo por herejes por qué será que miles y miles de personas posiblemente de ahí a diario en el mundo salen del catolicismo pues miles y miles de personas del mundo del protestantismo están volviendo al catolicismo después de haber estudiado la biblia por herejes soy yo que yo fui 14 años evangélico anticatólico a morir y aquí estoy regresando a casa regresé a casa y estoy defendiendo la fe católica porque es la única bíblica y es la iglesia fundada por Cristo o sea nada que hacer ¿cuántos regresan? ¿cuántos no regresan? son cuatro gatitos por ahí resentidos que se van que nunca se convirtieron al señor y regresan nuevamente a esa oscuridad falso falso yo no he vuelto a ninguna oscuridad ni me he vuelto tomador ni nada no no al contrario antes mejoraban santidad dentro de la iglesia católica cosas que no podía hacer dentro de la iglesia evangélica y muchos miles de personas muchos protestantes han logrado encontrar la santidad en la iglesia católica cosas que no pueden encontrar en sus iglesias oigan otro evangelio que se pasa otro evangelio abandono de ellos es una amenaza tonta este sacerdote no es una amenaza amenaza tonta del padre toro es palabra de Jesús es palabra de Jesús él dice que es una amenaza tonta dice que es del padre pero no es del padre es de la escritura y lleva otro evangelio si usted es evangélico lo que le dice si usted es evangélico usted rechaza a Cristo oiga que manipulación de este sacerdote ignorante lo que está diciendo no 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 está encontrando a Jesucristo en el camino le predicaron al Cristo vivo no el que está colgado le predicaron al Cristo vivo no el que está colgado él dice que el verdadero evangelio el que se predica es el de Cristo vivo y no el de Cristo colgado el de Cristo crucificado bueno vamos a ir vamos aquí a ver cuál es el verdadero evangelio de una vez por todas para desnudar a este señor entonces vamos a mirar cuál es el verdadero evangelio ok entonces dice Mateo dice Jesús Jesús dijo yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado yo estaré con ustedes siempre con ustedes hasta el fin del mundo ok y aquí nos da la autoridad y nos manda a predicar el evangelio Gálatas 1 6 al 9 dice Pablo preocupado no salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien nos llamó mediante la gracia de Cristo pasándose para pasarse a otro evangelio pero no hay otro evangelio lo que es que algunos están confundiendo intentan manipular el evangelio de Cristo pues maldito cualquiera o incluso un ángel del cielo maldito cualquiera o incluso un ángel del cielo que les anuncie un evangelio distinto al que ya os anuncié ustedes han escuchado que él no quiere liturgia nada eso bíblico pura improvisación la locura anarquía en los cultos por hablar de pie todo ese tipo de cosas ya les había dicho y ahora se lo repito si alguno anuncia un evangelio distinto al que ha recibido caiga sobre él la maldición ojo es maldito lo dice la biblia no lo dice el padre todo dice romanos 1.14 la carta que Pablo nos dirigió a nosotros dice yo me debo tanto a los griegos como a los que no lo son a los sabios como a los ignorantes de ahí mi deseo de anunciarles la buena noticia o sea el evangelio también a ustedes los que hablan los que habitan en Roma nosotros dice así yo no me avergüenzo del evangelio nosotros no nos avergonzamos de este evangelio que predicamos porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen de los judíos también en primer lugar y también de los que no lo son en el evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe conforme lo dice la escritura el justo vivirá por la fe entonces vemos que este evangelio que nosotros predicamos no hay avergonzarnos él dice que y vamos a escuchar un momento más otra vez lo que él dice acerca de lo que él asegura del evangelio que cuál es el verdadero evangelio le predicaron o sea ellos le predicaron al Cristo vivo no al que está colgado no al crucificado vamos a ver vamos a ver lo que nos dice Pablo de cuál es ese verdadero único evangelio del cual no nos debemos avergonzar que es poder de Dios dice así primera de corintios 1 18 al 24 porque la palabra de la cruz ojo la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros los que se salvan es poder de Dios pues está escrito o sea este es el evangelio que es poder de Dios la palabra de la cruz pues está escrito ojo lo que está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos donde está el sabio donde está el escriba protestante donde está el disputador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo ojo ojo vamos a ver cuál es ese verdadero evangelio que es poder de Dios del cual no nos debemos avergonzar y que es el único verdadero a ver si es el evangelio de de que él enseña o es el evangelio que él está atacando que es el de Cristo crucificado dice pues ya que en la sabiduría Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradió y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación o sea esta predicación para la gente es una locura o sea es una cosa que solo un loco predicaría ojo porque los judíos piden señales milagreros protestantes y los griegos buscan sabiduría los que se hacen pasar como el unito pero nosotros predicamos a quien predicamos cual es la predicación cual es el evangelio nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos para los protestantes ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios Cristo crucificado gloria gloria sea al Señor y vamos a verlo en la misma reina valera porque dicen que es que las biblias católicas están manipuladas vamos a ir de una vez al versículo 24 dice así 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios este es el único evangelio que es poder de Dios y si lo comparamos con el evangelio de nuestro amigo pues vamos a mirar un momento entonces a ver lo que él dice otra vez vamos a Cristo oiga que manipulación este sacerdote ignorante lo que está diciendo no 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 está encontrando a Cristo en el camino le predicaron al Cristo vivo no es que está colgado no es que está colgado no 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 es ese leyes porque está colgado es el Cristo vivo que se le predicó y esa persona o yo es el Cristo y cambió su vida ahora si adora a Dios en espíritu y en verdad no necesita ningún santo no necesita ninguna virgen no necesita ningún intercesor puede entrar a la presencia de Dios que no necesita ningún santo bueno bueno vamos a ver un ejemplo ejemplos bíblicos de que si hay que imitar santos que si son necesarios contrario a lo que dice nuestro amigo dice Efesios 5 1 sed imitadores de Dios como hijos queridos eso se llama imitar a Dios perfecto no estamos de acuerdo ahora imitar al mismo apóstol Pablo lo dice él no 1 Corintios 4 16 os ruego pues que seáis mis imitadores 1 Corintios 11 1 dice sed mis imitadores como lo soy de Cristo entonces si son necesarios el mismo Pablo lo está diciendo que lo imiten a él a menos que este amigo diga que Pablo no era santo y que no había que imitarlo y ahora vamos a Filipenses 3 17 hermanos sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en vosotros entonces miren imiten a Pablo y fíjense en el modelo que él hace que es él el modelo que tiene entre ellos porque Jesús no está es el modelo de Pablo por eso dice que lo imiten a él ahora en 1 Tessalonicenses 1.6 dice por vuestra parte os hicisteis imitadores nuestros y del Señor abrazando con gozo del Espíritu Santo abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones entonces miren imitadores de los santos 2 Tessalonicenses 3.7 vamos a ver que dice ya sabéis vosotros como debéis imitarnos pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente ni comimos de balde el pan de nadie sino que día y noche con fatiga y con cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros no porque tengamos derechos sino para darles en nosotros un modelo que imitarlo dice Pablo pues él dice que no que no se necesitan los santos para nada bueno entonces saque a San Pablo a San Juan a San Lucas a todos los santos de su Biblia porque no los necesitan jejeje bueno hebreos 6.12 dice de forma que no os hagáis indolentes sino ser más bien imitadores de quienes de aquellos que mediante la fe y perseverancia heredan las promesas ojo entonces estos ya partieron y a estos debemos imitarlos aquellos que nos dieron ejemplo mediante la fe y la perseverancia ok entonces aquí ustedes pueden darse cuenta que lo que él dice son puras doctrinas de él doctrinas evangélicas pero con la Biblia aparentemente por más bravo que aparezca y más que refunpuñe no la Biblia no le da la razón en absolutamente nada de lo que dice directamente ese es el evangelio ese es el verdadero evangelio no 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 están dejando no están viendo otro evangelio no no están dejando el falso falso evangelio para él el evangelio de Cristo crucificado y lo dijeron no usted lo escuchara es el evangelio falso el de él es el verdadero porque ahí no hay buenas noticias eso que usted acaba de decir no son buenas noticias o sea para él que Cristo haya muerto por nuestros pecados no es una buena noticia de que Cristo pagó por nuestros pecados eso no le parece buena noticia bueno entonces no sé qué será buena noticia para él confesarse ante un hombre eso no es buena noticia decir que voy a devorar el cuerpo de Cristo interesante porque vuelvo y repito no se le dice a la persona no se le dice a la persona usted dejó de ser cristiana no usted dejó de ser católica bueno en eso sí tenemos que corregir decirle a la persona usted dejó de ser cristiana y se volvió protestante así de sencillo dejó de seguir a Cristo y pasó a protestar contra Cristo entonces bueno en ese sentido hay que decir sí usted no dejó de ser católico usted dejó de ser cristiano y se volvió protestante contra Cristo usted dejó de ser hija de Dios no usted dejó de ser católica porque el decir es usted dejó de las misas usted dejó de los novenarios usted dejó el purgatorio usted dejó el limbo usted dejó ah bueno ahora sí bueno nosotros no creemos en el limbo eso era jamás fue doctrina ningún concilio habló del limbo el purgatorio primera de corintios capítulo 3 versículos del 10 al 15 viene a dejar la virginidad de María María perdón pero cómo vamos a sostener algo tan ilógico y por ahí hay un católico bueno si él cree que es ilógico yo lo invito a debatir sobre la virginidad de María con Biblia no con inventos ni con suposiciones con solo la Biblia que en las cosas de Dios no hay lógica como que no hay lógica entonces todo es totalmente ilógico no es así a ver él dice que en las cosas de la iglesia católica no hay lógica porque son ritos son liturgias porque todo es lo mismo así como Cristo lo enseñó ¿sí? y ahora dice que lo de él es lógico porque no tiene liturgia porque cada pastor se le ocurre y hace el culto a su manera porque no hay orden porque todos gritan porque todos se tiran al piso porque echan babasa porque lloran y gimen otros gritan eso sí le parece lógico y le parece bíblico no existe lógica de nada si no existe lógica de nada entonces todo es una perfecta confusión no, no, por supuesto que sí por supuesto que sí y cuando hablamos de lógica estamos hablando de asuntos deductivos que yo deduzco sí sí María que es la madre de Jesús y Jesús tiene cuatro hermanos mencionados como cuatro hermanos sí ah bueno este era el video que él había hecho antes mencionando dice sí Jesús tuvo cuatro hermanos cuatro hermanos cuatro hermanos pero nunca pudo probar que esos cuatro hermanos eran hijos de María ahí le dice que Jesús es hijo de María pero no dice que los otros eran hermanos de Jesús ni en la genealogía de Jesús en Mateo 1 ni en Lucas 3 aparecen los hermanos de Jesús y se mencionan otros pares de hermanos que eran ancestros de Jesús sí entonces los cuatro hermanos tienen que ser hijos de María sí claro si existiera un ejemplo en la Biblia donde los hijos donde los padres le daban el nombre el mismo nombre de ellos a sus hijos como José hijo de José pero eso no existe en la Biblia es antibíblico a no ser que aparezca por ahí otra madre que no puede ser otra madre porque solo María es la madre de él entonces solo María es la madre de Jesús pero no dice que María sea la madre de los supuestos hermanos de Jesús ojo sería que ser por parte de papá pero como va a ser por parte de papá si José ni siquiera es el padre biológico de Jesús bueno y entonces como José va a ser el padre biológico de José si eso no es tradición bíblica es un desconocimiento de la escritura de la Biblia son los azules de los tontos de los católicos romanos sigamos escuchando pues no sé si abandona a Cristo pero protesta contra Cristo eso sí católica no 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 están encontrando a Jesucristo nacieron tradicionalmente en esa iglesia y después escucharon el evangelio el poder del evangelio y aceptaron al Cristo ojo otra vez escucharon el verdadero evangelio el de qué ojo no el de Cristo no el de Cristo crucificado sino cuál ojo escuchen porque nosotros predicamos a Cristo crucificado que es poder de Dios aleluya gloria a Dios primaria de corintios capítulo 1 versículos 18 al 24 quien predica otro evangelio usted lo ha escuchado de boca de él él predica otro evangelio totalmente distinto al del Cristo crucificado vamos a repetirlo una vez más madre de él entonces tendría que ser por parte de papá pero cómo va a ser por parte de papá si José ni siquiera es el padre ideológico de Jesús eso lo asusten los tontos de los católicos romanos sigamos escuchando no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no escuche cuál es el evangelio de él si el evangelio de él es como dice Pablo el evangelio que es poder de Dios el único y verdadero evangelio del cual no debemos avergonzarnos de Cristo crucificado iglesia católica no, no, no están encontrando a Jesucristo nacieron tradicionalmente en esa iglesia y después escucharon el evangelio el poder del evangelio y aceptaron al Cristo mismo no al Cristo muerto no al Cristo que ustedes tienen colgado ahí en frente del público todo el mundo gloria a Dios no que de una ostra y fijan la mirada en ese pedazo y eso quieran aceptarlo no, esa es la realidad si ven quieran aceptarlo no, esa es la realidad ellos predican nuestro evangelio y se burlan si por eso Pablo nos decía que no debemos avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios porque los demás la gente que ignora se burla del evangelio de Cristo crucificado y vamos a ver lo que predican vamos a adelantar un poquitito para ir viendo la parte final bueno María 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 ¿cómo cómo es que hay tanta fecha? solamente hay personas que tratan de dar vuelta y yo me di ¿quién fue evangélico? no sabe lo que es el catolicismo no ¿qué pertene el catolicismo en esta edad? en este punto podemos tener una discusión por medio de estos videos algún católico romano la secta surge de ahí solamente hay personas que tratan de dar vuelta este hombre dice que la creencia católica no es secta es secta de otra manera y fijan la mirada en ese pedazo y el pedazo colgado ahí no, don a Cristo no según su percepción lo que está en la iglesia católica no, no están encontrando a Jesucristo nacieron tradicionalmente en esa iglesia y entonces escucharon el evangelio el poder del evangelio y ya se vamos a ver si el evangelio de él es el poderoso o es el de Cristo crucificado entraron al Cristo minuto no al Cristo muerto no al Cristo que ustedes tienen colgado ahí enfrente del púlpito ahí un Cristo de tres metros de tamaño ahí lo tienen de una u otra manera y sin nada con el contra de la vida es el rey eso quieran aceptarlo no es la realidad aquí hay que asegurar la verdad vamos a adelantar un poquitito para ir viendo la parte final vale la verdad vale la verdad como es que hay nada solamente hay personas que tratan de dar vuelta este hombre dice que la creencia católica no es secta que es la secta más grande de todas la madre de las sectas verdad bueno si en la biblia nos llamaron la secta de los nazarenos los del camino en Antioquía se nos llamaron la secta de los cristianos si en el año 107 San Ignacio de Antioquía escribió que donde está Cristo está el obispo de la iglesia católica entonces pues si si madre de las sectas y ahí surgen todas las sectas todas todas las sectas surgen y ahí salen bueno si aunque nos consideran en la biblia los judíos como secta somos la religión cristiana ahora el problema es que ellos reconocen ellos están escuchando que salieron de nosotros que todos 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 salieron de nosotros de la iglesia católica él lo acaba de decir escúchenlo la madre de las sectas la madre de las sectas y ahí surgen todas las sectas todas 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 las sectas surgen y ahí salen si ve él reconoce que hasta los evangélicos salen de ahí de la iglesia católica claro pero no es que sean nuestros hijos son son herejes salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros si están viendo salieron de nosotros de entre nosotros pero no eran de los nuestros si hubieran sido los nuestros habrían permanecido con nosotros pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros ni los evangélicos ni los pentecostales ninguno de ellos son de los nuestros vamos otra vez aquí a pasar con nuestro amigo esto leen y no entienden lo que están leyendo ¿verdad? todo es superficial leer por leer nada más aquí yo me dedico a esto si hay algún católico romano que se aprecia a ser conocedor de escrituras originales y le digo podemos tener una discusión por medio de estos vídeos y podemos discutir analíticamente el texto ya el texto ¿qué dice el texto? porque lo que hacen esta gente es perversar los textos y decir lo que no dice el texto solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio ¿quién? 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 ¿cuál evangélico? no sabe lo que es el catolicismo ¿qué pertenece el catolicismo en esta edad en este tiempo? decir el evangélico que está equivocado cuando tenemos todo pues se nota que él no conoce ahí se le ha demostrado con Biblia que ni siquiera sabe cuál es el evangelio de Cristo no estaría conociendo lo que es la iglesia católica y lo que es el catolicismo que no es más que un montón de dogmas idolátricos nada más la fe bueno hablando de dogmas idolátricos quiero recordarle a él que la trinidad es un dogma católico y nació en la iglesia católica y él cree en la trinidad por tanto él siendo evangélico cree en un dogma católico el dogma de la trinidad ¿qué es? nada más eso es todo y que centra en el mayor porcentaje en la generación de la virginia en defender la supuesta virginidad que no existe virginidad señores Jesús nació normalmente como nacen todos los hombres no hay tal virginidad no hay tal virginidad bueno yo lo invito a debatir y que me demuestre con la Biblia que Jesús nació como todos los hombres yo le voy a mostrar que nació como Dios no como todos los hombres es más le pongo ya el ejemplo le voy a que me demuestre con la Biblia o con ejemplos cual de sus pastores cual de los fundadores evangélicos o bueno cuando nacieron fueron apareció una estrella cuando nació él o él pongámoslo a él de ejemplo si cuando nació él apareció una estrella en el oriente si cuando nació él aparecieron tres reyes magos siguiendo la estrella si cuando nació él llegaron tres reyes a ofrecerle regalos desde lejano desde lejos si a ver si nació Jesús como un solo hombre pues él también le vio pasar lo mismo que a Jesús o sea que hubo tres reyes magos que le llevaron los sabios de oriente que le llevaron regalos al nacer hubo estrella a ver si él nació de una virgen si a ver si el ángel apareció anunciándole a unos pastores no a pastores evangélicos o bueno que un ángel se le apareció a pastores evangélicos anunciando que nuestro amigo iba a nacer si como sucedió con Cristo que el ángel le anunció a los pastores pero de Israel no a los pastores protestantes si que Jesús nacería entonces pues yo no sé si si eso si eso es un nacimiento normal él dice que él nació como cualquier hombre pues yo lo invito a debatir y que me muestre con la vida yo le muestro que no es así y tampoco murió como un simple hombre no hay tan inmaculada no existe eso eso no es bíblico María tuvo más hijos que era porque era sin cargo no, no me interesa ah bueno a qué atacó la inmaculada concepción de María saben que lo curioso que los evangélicos creen que los niños no tienen pecado al nacer ninguno el pecado original no existe pero en el caso de María que es lo que dice el dogma de la inmaculada concepción que ella nació sin pecado lo mismo que creen los protestantes es lo mismo que creen que los niños nacen sin pecado pero curiosamente para ellos todos los niños nacen sin pecado excepto María o sea el dogma de la inmaculada concepción es falso todos los niños del mundo en la historia nacieron sin pecado excepto María para ellos María es la única según ellos que nació con pecado por eso no creen en la inmaculada concepción de María simplemente hago mi comentario porque este sacerdote está diciendo de que refiriéndose a todos nosotros que salimos y nos fuimos a otro evangelio bueno yo de que asumiendo casa y gracias a Dios nunca estuve ahí yo tengo que darle a eso no pobrecito desafortunadamente nació fuera de la verdad y le da gracias a eso bueno es por falta de conocimiento la verdad pero yo si le doy gracias a Dios que salí de las sectas evangélicas y volví a la iglesia de Cristo entonces pues ok ay me adelanto un poquito no merecen esa tolerancia no la merecen hay que darle duro a ustedes y darle espalos y aquí voy a estar y voy a estar con este desacerdotico por el momento puede ser que aparezca otro por ahí y de pronto lo tengan que hacer y tranquilo pueden hacer sus comentarios pueden hacerme sus videos y todo bueno estoy hecho no se preocupe todo lo que me digan todo lo que hay que saber si bloqueo algunos que se pongan muy mal criadito pero esta es la pura realidad no es posible que este tipo esté hablando que ese es el evangélico que el evangelio es creer la virginidad de María el evangelio es creer el evangelio es predicar a Cristo crucificado el que niega abiertamente nada más el evangelio es la hostia que toman es ir a misa el evangelio es ir a confesar con un hombre el evangelio es rezar el como se llama el rosario y por eso lo que llamamos es tapulario es estar algunos de ustedes que hagan una vaca para enviarles una camándula y que pueda rezar el rosario luterano si él es evangélico por lo menos que hagan lo de sus padres fundadores ya porque el padre fundador de la iglesia evangélica es Lutero fue el primer evangélico que sea él de tercera generación pues a mí eso no me importa pero si él es evangélico haga como Lutero reza el rosario aunque sea el rosario luterano siendo novenas es estar hablando por los muertos es estar rezándole a los santos todo eso es todo eso es para este hombre el evangelio no andate hombre bueno o sea cómo hablar de un evangelio si ni siquiera tienen la biblia completa la biblia del 66 66 libros en 1826 de qué me vienen a hablar o sea vamos a decir que él tiene el evangelio completo de pronto de pronto antes de 1826 que tenían los 73 libros hasta uno decía bueno de pronto hasta en algo tienen razón pero con la biblia del 66 pues yo no dudo bueno hermanitos no siendo más espero que les haya gustado este video compartanlo denle like suscríbanse al canal manito arriba recuerden compartir porque compartiendo predican y bueno no siendo más feliz resto de día y viva Cristo Rey bye bye chau 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 Gracias por ver el video.